La Unión Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amargo, eres culpable de mi desgracia Por donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Por donde voy siempre te encuentro, quiero olvidarte, tú no me dejas Cervecita, simplemente tú eres la culpable de todas mis desgracias Porque la vida es así, ¿por qué? Y para que bailes En la costa, en la sierra y en la selva peruana Así, así, así Por tu culpa, Cervecita, he perdido a quien más amara Por tu culpa, Cervecita, he perdido a quien más amara Ahora me encuentro abandonado por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonado por mis amigos y familiares Cervecita, 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 Cervec Nos vamos a Tacna, Moquegua, Kilo Y con la calidad de Vita Records Te lavaro con filmaciones al Tafil Perú, Perú, Perú Te espera la gente linda En Puerto Maldonado Bazuco, Guaypetue